Para todos mis fans de Latinoamérica Edgar Juari San Reino Perú Tú no eres para mí, mejor que te he sido Cuando estuve contigo, mucho yo sufrí Ahora no estoy contigo, todo ya ha cambiado Me siento como antes, cuando eras feliz Aprendí en la vida a dejar de los problemas Aprendí en la vida a dejar de las mentiras Aprendí en la vida a dejar de los problemas Aprendí en la vida a dejar de los engaños En buena hora te he sido Ahora te siento más feliz ¡Te lo dices! ¡Te lo dices! ¡Te lo dices! ¡Te lo dices! Para mí, mejor que te he sido Cuando estuve contigo, mucho yo sufrí Ahora no estoy contigo, todo ya ha cambiado Me siento como antes, cuando eras feliz Aprendí en la vida a dejar de los engaños Aprendí en la vida a dejar de los problemas Aprendí en la vida a dejar de los problemas Aprendí en la vida a dejar de los engaños Para Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador y Colombia San Reino De Juliaca, Perú De Juliaca, Perú